Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti Anuel reaccionó a las indirectas de Karol G con su tema Mami Perdimos a Karol G, señores Muy desenfrenada el día de ayer, la cantante colombiana estrenó su nuevo tema Mami en colaboración con Becky G Pero vaya que con la letra quería dejar huella pues iba más que dedicado para su expareja Anuel y su actual novia Y es que cada frase que iba en la canción ataba esos cabos sueltos que no sabíamos acerca de la relación entre ambos como aquellos indicios que el puertorriqueño dejaba notar en la intimidad No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Fue el primer fragmento dedicado al intérprete del brrrr Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Seguimos con el segundo ganchazo Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver fallecido en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento, papi Es de mencionar que Carol, en lo personal, nunca quiso dar detalles de su ruptura con Emanuel Sin embargo, hubieron rumores de una posible infidelidad por parte del cantante Aunque con esta aclaración, ahora sabemos a qué se debe el desgaste en la relación Y este fragmento, seguramente el favorito de muchos Sí que fue directo a la yugular Que se come todo Que se atravesó Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Un tatito agregar es que no sé si se han dado cuenta Pero después del anillo Las joyas que regaló al cantante Las compras excesivas con las que delumbró a Jailene Y recientemente con esa sorpresa que le hizo en la habitación ¿No es lo mismo que hizo con Carol en su momento? Y no lo decimos nosotros Muchos fanáticos se han dado cuenta Que cada detalle que ha tenido con su actual pareja No es nada innovador Pero bueno, finalmente Cerrando con broche de oro La colombiana con gran elegancia Dejó saber lo que piensa de la nueva novia de su ex Repítelo mami Que a veces no te cambies por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Tómala No cabe duda de que Carol no se guardó nada Y este fue su real desahogo Pero ¿Qué tiene que decir Anuel y Jailene a todo esto? La más viral fue la primera en pronunciarse en sus redes Con un video donde aparece presumiendo Cómo se devora al puertorriqueño Entre besos y abrazos Seguido de ello Anuel tampoco se quedó atrás Pues publicó en sus historias El anillo de compromiso de su novia Puesto en mano en respuesta a lo dicho por la colombiana Ahora bien Con esto Anuel deja entender Que sí estaría tomando en serio su actual noviazgo A tal punto de llegar al altar Cabe mencionar que Jailene secundó la publicación de su prometido Pues lo reposteó en sus historias ¿Estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues